Bienvenidos otra vez más a Duel Links y Gaunt, y aquí estamos una vez más dormidos con la escuela de duelos, pero antes de nada han sido las noticias hoy, ya han dicho que van a traer el nuevo duelista legendario, va a salir el día 15 hasta el 24, no se sabe por ahora si a lo mejor no creo que vuelva a ser Yuuki otra vez, pero bueno, dicen que va a estar por aquí, y que se encontrarán cartas nunca vistas hasta ahora, vamos a ver si me apetece el 15 ya de una vez. Y por otro lado tenemos la actualización del cambio de cartas, que bueno, nos traigo cartas que son muy parecidas a otras que ya teníamos, la primera es Nigromante del Caos, que el ataque de esta carta es igual al número de cartas que te muestro en tu cementerio por 300, esta no está nada mal, la verdad es que está bastante bien, porque por una estrellita muy pronto se va a petar lo que es el esto, que es por cada nivel, es por 300, o sea que depende del deck va a ganar bastante fuerza muy rápido. Tiburón Martillo también está bastante bien, porque una vez por turno podemos reducir el nivel de esta carta, y si lo hacemos invocar de modo especial desde nuestra mano, un monstruo del tipo agua de nivel 3 honor, o sea que también está guay, ya pases de 4 y 1700, o sea que está bastante bien. Hacha de la suerte, esta es otra de, bueno, estas dos cartas que han puesto aquí, son, como ya he dicho muchas veces, hay mil cartas que al final acaban siendo lo mismo, bueno, esta hacha es ataque 500 como todas, pero tiene la ventaja de que si esta carta es destruida boca arriba, o sea, si esta carta boca arriba de controlas es destruida por efecto una carta de tu adversario, y mandada al cementerio robamos una carta, entonces, es igual que la otra que teníamos de 500, pero con esa ventaja, de que mira tú por dónde, esta roba una carta, la otra pues no deja que los monstruos jamén de batalla, otra pues bueno, al final son 20.000 cosas que hacen lo mismo, y otra pues el mazo mágico que también está bastante bien, que bajamos en el deck cualquier número de cartas que queramos en nuestra mano, y después robamos el mismo número de cartas, con lo cual, ya he dicho, hay otras cartas que hacen más o menos lo mismo, y esta también, y esta va a ser rara, la hacha va a ser rara, y estas dos van a ser súper raras, entonces, lo que no sé es cuándo lo van a meter, si esta ya o no, voy a mirar en la tienda, antes de ir al otro, a ver que nos encontramos, nada, que antes no está bien, bueno, que más iba a decir, antes de irme al otro, y hacer el vídeo, y que como digo, esto van a ser cortitos, voy a empezar a preparar una serie de vídeos ahora, para lo que va a ser el mundial, para preparar los decks de PvP, entonces, no sé si hoy me dará tiempo a acabar los vídeos, espero que sí, si no, a partir de mañana, pues empezaremos a subir eso, ya cosas para PvP, para competir, van a venir las cajas nuevas, no volváis locos por ahora gastar gemas, porque también diré que cartas deberían tener sí o sí, aunque lo tenéis en vídeos anteriores, pero, depende de los decks, pues, hay cartas que son muy necesarias, como puede ser Kuribo, como puede ser el pájaro, el pájaro sónico, o Shenju, de las mismas manos, son cartas muy necesarias, para el PvP, y para lo que son las rankings de hoy en día, y hay alguna que otra, pues, que también puede estar bastante bien, entonces, ya habéis leído algunos de, tengo 6.000 gemas y no sé qué hacer, otros de, ay, me gasto a todas las gemas, no os volváis locos, porque también está la mini caja esa en el aire, así que lo mejor por ahora, pues, eso, que os aguantéis, que no pasa nada, por esperar no tener más, te digo, yo traeré, pues, no solo, pues, va a ser un poco explicar los decks y sus variaciones, sino que cartas van a ser necesarias, y veréis que muchas se repiten, entonces, si empezasteis más tarde, pues, os va a ayudar, o sea, el no, el tener esas cartitas nuevas, y, bueno, vamos a hacer esto aquí, esta vez, a ver, el desafío será, Valkirion, el guerrero magno, se puede invocar en modo especial, alfabeto y gamma, vale, esto es que nada, si hubiese salido Valkirion, pues, veríais aquí las, las chetadas que este tío, pero, bueno, traeré también algunos decks que no tengo, pero voy a traer como, cuáles son sus, sus formas, como los de Valkirion, por ejemplo, que a mí me gusta bastante, yo creo que es bastante poderoso, y ahora vais a ver cuál es la chetada que tiene, vale, a ver, supongo que 2700 es el tonto este, vale, esto es muy sencillo, esta carta ya lo expliqué, el símbolo del deber, lo que hace es mandar un monstruo normal, controles a cementerio, y después invocamos un monstruo de cualquier jugador, o sea, el cementerio de cualquier jugador, entonces, pues, esto es tan sencillo, como invocamos a Valkirion, sacrificamos a esta, este y a este, vale, entonces Valkirion baja el ataque, y una vez que Valkirion está aquí, tiene un efecto, que es enviarlo al cementerio, y entonces devolvemos a estos monstruitos, los devolvemos al campo, y ahora es tan sencillo, como una vez que demos, si, todo es en ataque, aquí no la liéis, en ataque, y en ataque, y ahora es tan sencillo, como sacrificaremos a este, activamos el efecto, Tutor al cementerio, Valkirion, vuelve, y ya tenemos aquí nuestro daño letal, para cargando, la verdad es que es bastante, bastante sencillo, estos duelos que están poniendo, pero va, supongo que los del nivel más alto serán o más difícil, vale, quitamos 800, 1500 por aquí, y los 1700 que nos queda para hacer daño justo, como veis, son duelos, supongo que, realmente no deberíais de tener, necesitar ayuda en la mayoría de estos retos, pero ya veis, Valkirion, tiene este sistema, que es una acertada, de, que no solo bajas un 3500, sino que luego puedes traerte todos los bichos, que, o sea, todos los monstruos, los puedes devolver, vale, para andar 3, pero este tampoco, nada, al otro mundo, y eso tiene como bastante guay, a mí me gustan bastante los decks, así de, de colegiación, entonces va a ser eso, oye, cortito, no he puesto música ni nada, porque quiero que escuchéis mi melosa voz, de dormido, y simplemente, pues, decidos que traeré esas cositas nuevas, ¿no?, traeremos lo de, los de TPVP, traeremos que cositas comprar, acordaros que eso, que yo como tengo trabajo, hoy, por ejemplo, me tengo que meter otras 12 horas, así que voy a intentar el trabajo, lo que pueda con el ordenador, empezar a preparar las cosas, y a partir de esta noche de mañana, empezaremos a subirlas, así que espero que esto se ha ayudado, nos vemos el próximo día, ¡Déu, déu!